¿Qué pasó con Mexivergas? La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de este youtuber. De que era un fanfarrón, que hablaba mucho, que se colgaba de la fama de otros youtubers. Y bueno, la mayoría le tuvo un odio tremendo porque se metió con sus ídolos favoritos. Era uno de los pocos canales que hablaban de polémicas y lo que lo caracterizaba era su forma agresiva de atacar a un youtuber. Y sus polémicas haciéndolo que lo odien a propósito. Mira pinche whatever, a ver si ya dejas de copiarme cabrón. Ay si, ay si, como al Mexivergas le está yendo chingón con los vlogs, pues le voy a copiar, ¿no? Bien fácil. Voy a abrir un canal que se llame Whatever Tomorrow porque si le pongo Mexivergas 2, la gente se va a dar cuenta de que le quiero copiar al dios Mexivergas. La mayoría de sus antiguos videos tienen más dislikes que likes. Y a base de ello consiguió su fama como troll número uno y titán de titanes. Se metió con una cantidad de youtubers insana que en aquel momento no tenían tanta fama. Una de sus críticas más conocidas es contra Auronplay. Ahora viene el número 2, cabrón. Tú criticas a las personas que suben gameplays a YouTube porque a ti te gustaría subir gameplays a YouTube. Solamente que no tienes el tiempillo suficiente. Y ya ves lo que dice la gente, el tiempo es dinero. Auronplay critica a los gamers porque él también quisiera ser un gamer y subir sus gameplays a YouTube. Pero no puede, por alguna u otra razón se le dificulta. Entonces lo que hace es criticar a los que sí lo pueden hacer. Y años después vemos Auronplay en Karmaland. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Y bueno, también se metió contra Willyrex, Vegeta, Alexby, Jumel Torres, El Robios, Hola, soy Germán. ¡Botman! Hola gente de internet, mi nombre es Botman. Vengo a contar chistes y a cantar. ¿Qué dijo? ¿Un bot? ¿Otro bot? Vamos a botanear. Es tan malo que dueno, viejo. Elgio Otska, Eli, Alex Stresci, Mimmar Capom, Aiton Gameplay, PewDiePie, Dross Rodzang. Como decía Dross Rodzang, el gran pensador, filósofo, erudito y astronauta del siglo XV. Viva el pie de atleta. Epic Winapestosín. Bueno, antes de empezar a escupir las 7 verdades de Dross Rodzang, quiero presentarte a Brenda Bedoya. La supuesta reina del dislike que odia al Mexivergas en YouTube. ¿Qué original se ve esta chamaquita, no? Odiando al Mexivergas como otras 5.435.075 personas. También nos salvó de la polémica y tuvo una polémica con una youtuber llamada Brittany Jazz. No sé si alguien se acuerda de ella. Pero al final Mexivergas terminó ganando y otro roce que tuvo con otro youtuber fue contra Dallas. Desde los atentados en París no ha ocurrido una desgracia más grande en el mundo como la de Dallas, el psicopatito review, llegando a un millón de suscriptores. Así de jodido está el mundo. Aunque llegar a esa cifra a base de causar lástima, sí tiene su mérito. Hay canales que se dedican a los tutoriales, otros que se dedican a los gameplays, unos más que se dedican a las bromas telefónicas. Hay otros que se dedican a hacer tutoriales de cómo hacer gameplays graciosos por teléfono. Incluso hay canales que se dedican a insultar y a criticar, por Dios. Madre de puta Dios. Pero el canal de Dallas es un caso muy especial. Es el primer canal que se dedica al llanto, al capricho, al pataleo. Y bueno, también hay otros videos que ya no están en su canal, como algunos de los primeros con el que empezó y era más tirándole a la política mexicana. Supongo que uno de esos sí se pasó de la raya con sus comentarios y algunos de esos videos están en YouTube subidos por otros usuarios. Me imagino que se dio cuenta que eran bastante fuertes y agresivos. Yo conocí a Mexibresa ya por el 2011 o 2010, no recuerdo bien, y me mandó un mensaje privado. Pero, bueno, antes existía esa función en YouTube, donde tú podías mandar mensajes. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes checar este video? Oye, ¿qué opinas de este video? En fin, no era una funcionalidad que ya está totalmente extinta. Y bueno, él me mandó ese mensaje con un video que no recuerdo cuál era, spameando su canal. Y dije, bueno, está curada, creo que tiene potencial. Y bueno, tuvo potencial. Actualmente, el canal de Mexibresa ya no es lo que es. Se convirtió en un canal de esos que hay del montón de polémicas. MAU-RG1 así, tal cual, calcado. Y ya no tiene gracia, sinceramente. Supongo que Mexibresa maduró y dijo, ya no quiero ser como el de antes. Así, todos pierden ese carisma que los caracterizaba. Como él lo era Dross en sus tiempos de oro, donde era también muy troll, muy agresivo. Era así su personaje y ya cambió. Supongo que es la edad que quiero pensar. Entonces, eso es lo que cambió totalmente. Entonces, ¿cuál es mi veredicto con Mexibresa? Pues, que ya no es lo mismo. Ya es un canal promedio de chismes. Es un TV Notas que te encuentras en el baño. Pero también hay que decirlo, en sus tiempos también dijo muchas verdades. O salieron a la luz varias cosas que la gente desconocía. Como eran los casos de los bots. Que ahorita son muy reales. O sea, tal cual, ya la gente dice, ah, bots. Listo. Pues, se metió con youtubers que, la verdad, pues, eran muy alzados en su mayoría. Y era genial ver como otra persona se ponía a la par con eso, ¿no? Entonces, era el carisma que tenía Mexibresa en aquel entonces. Sí, su personaje era súper troll, súper tóxico, súper flamer, como lo quieras decir. Pero, en muchos de sus videos, a veces soltaba verdades que sus fans de dicho youtuber que estaba atacando. Pues, venían y decían, oye, ¿qué te pasa, maldito mono? Y que no sé qué más. Y ahí, ¿no? Típico comentario tóxico de... Que ya he visto, que se sigue repitiendo. Pero bueno. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan del actual Mexibresa? ¿Del antiguo Mexibresa? ¿Qué otro video, qué otro youtuber les gustaría que hablaran en próximas entregas? Yo me despido aquí en estos videos. Cuídense, comenten, suscríbanse. Hasta la próxima.